Se llama la Cheyenne del año, dice pariente Se oyó roje la Cheyenne por las tierras michoacanas Tiene cristales ahumados por dos carros vejelados Y el hombre que la maneja La ley no sabe nada Escuchamos hay rumores Que la Cheyenne es lindada Y en Mazatlán comentaron que venían desde Tejuana Que llevaban un encargo Hay mero guadalacán La Federal se pregunta ¿Quién es ese traficante? Es la Cheyenne del año Siempre lo lleva al volante Dicen que es de Sinaloa Pero el hombre no lo sabe Por ahí dice los que saben Que ella debe varias muertes Y entre ellos son comandantes Y también varios agentes No sé la competencia Y hasta dos o tres mujeres Los hombres que la acompañan No tienen nombre ni apodos Tienen su clave privada Para llevarse entre todos Se andan jugando la beba Y se la pierde Y se la pierde ni modo No sé si ahorita va o viene No sé si viene o si va Pero vieron la Cheyenne Cerquita de Culiacán Dejen de andarla buscando Y en Tejuana ya no está No sé si ahorita va o importa Gracias por ver el video.